Bueno, Road 96 o Road 96 o Carretera 6 Luego de escapar de la tabla ¿Fuer? ¿Fuer? ¿Ese es el primer capítulo? A ver qué hay en el segundo Esto no lo tengo Y un momentito Capítulo 2 Continúo Esa que tiene camionero Bueno, por años La persona que transporta la estación Ha evadido la captura Pero, espectadores He aprendido que las autoridades Están cerrando y ahora creen Que la estación está siendo movida Por un vehículo de vehículos Nos recordamos que hay una recompensa de $2,000 Para cualquier información valiosa Vamos, gente Vamos a traer este criminal a la justicia La puerta a la border fue abierta hoy Esto es para mostrarles Cómo grande nuestra nación es Porque tuvimos, como siempre Algunos requisitos para trabajar en el sur Ahora, vamos a ver A la última candidata Puedes ver Parece que Tairac Es todavía el preferido candidato Surprende, parece que Flores tiene algunos aportes Probablemente de las brigades Como ustedes saben La historia de Sonia Es muy preocupada De nuestra nación Que continúe a desaparecer No, no, permita Vamos a ver hoy Una parque Espera viejo que estoy leyendo Tengo que elegir Por favor, llamen a la hotline Ah, esto te voy a elegir Perdón, hijo, estoy leyendo ¿Qué si piensan acá? Que pasa todo Cambia... Se escucha despacio Que quisiño, güey Ah, elegíte que el que está más lejos Supongo Y eso ha sido El show Ahora arranca el show Eso es muy apurado Eso es lo que pasa A ver... Ladrones en el templo ¿Estás seguro que este lugar está cerrado, Stan? Todas las luces están en Sí, por favor, vayan a ir a los criminales Bueno, no funcionó No sé si hablar con unos chorros Espera, mejor ir ¡Gucci ball! A ver, vamos a apriotarlo A los chorros A ver, la gente ¡Stan! ¡Ey tú ahí! ¿Quieres ser parte de algo grande? ¡Ey, sí! ¡Ay! ¡Probably the best ever! ¡Best ever! ¡You say that before all our crime! ¡And every time, it's true! ¡Las talk on them back! ¡Come on! ¡Time to get started! ¡Oh! ¡Ok! ¡So Mitch is casing out the place! ¡We need to be real quiet! ¡Eh! ¡Silencio y me aprecio! ¡Now shut your trap! ¡Here comes Mitch! ¡Ok, ok! From what I can tell ¡Place is empty! ¡Ah! Bueno, no dices ¡This should be a piece of cake! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Hay un psicólogo después de Sonia! ¡Y tenemos que protegerla! ¡Sí! ¡Sweet Sonia está en peligro! ¡Eh! Son las miradoras ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¿Tengo que responderle a alguien? Eh... ¡Suscríbete al canal! ¿Ves un diseño del oficio? Sí. Uy, ¿qué es...? En la cámara dos están... Están en la... ...recepción. Me quise yo... ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Como se cae! ¡Es un alarma! ¡Suscríbete al alarma! ¡Suscríbete al alarma! ¡Suscríbete al alarma, hijo! ¡Gracias, pequeño amigo! ¿Por qué le agradeces? ¡Suscríbete al alarma! No me dijeron... ¡Suscríbete al alarma! ¿Ver sí? ¡ öld! ¡izado ..... ¡oh no! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Tú dijiste algo? ¿Qué tal nos haces? ¿Qué tal nos haces? ¡Nos robaderos, no los guízos! ¡Muchas... ...es... ...es... No, no puedo. Espera a ver, hijo. Espera a ver, hijo. Espera. Dale, hijo. Espera. Hay un post-it aquí. Dice A45-D2-R-CPP-12. Tal vez eso es. Gracias por tu tiempo. No me acordaba de abrir. Super seguro de algo. No. 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 Me cagué en tiro No veo nada Ah, es el que encontramos en el capítulo ¡Hala, mío! ¡Hala, mío! ¡Hala, mío! ¡No, abre! ¡Sí! Dale viejo, plantate ¡Plante! ¿De dónde atacará el asesino? Ok Dale viejo, dale Dale viejo ¡Ahhh! Ah, se fueron a la... ¿Pagar el bus? Lo podría apagar, pero... No, voy a hacer autostop ¿Cómo hago autostop? No fui caminando, ¿cierto? No, nunca más Me había perdido una toca de vida por ir caminando Tocaron la banda los dos, hijo de puto Un momento, arraste. Next. ¡Trimon! ¡Páne! ¡Víjate! 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 No puedo revisar abajo. Al final de cada capítulo se va desbloqueando mierda. No, disculpe. Supongo que vas cubriendo mierda que te sirve para los otros capítulos. Supongo que al final vamos a tener un montón de cosas que nos sirven para todos. Y vamos a tener que hacer la final. ¿Dónde está el niño ahí escuchando a nosotros? No, no. No hay nada que ver aquí, niño. Ah, ahí está la señora que encontramos al final, ¿no? ¿Estás seguro? Bueno... ¡Víjate, niño! ¡Víjate! ¡Víjate! Sok. Sok, so, sok. Sok, so, sok, sok. Sok, 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 sok. Sok. Che. Muchito plástico. Me vendría bien el director. Perfecto. Entonces eres mi nuevo operador de cámara. Ahora, detrás de la cámara. Es hora de hacer una magia. Esto es solo un pequeño pie de pie en el cubo, Cuddle Muppet. Nada de eso. Si tenemos un segundo, si quieres hablar conmigo. O sea, si quieres ver mi parte en algo importante. Es solo que Tyrax le pide a la cámara para captar a la camión. Ahora, vamos a empezar con la entrada. Oh, esto es bueno, pero la billboarda detrás de mí, ¿cómo veo? Espera, lo sé. ¡Muchas! ¡Sí! ¡Claro como eso! Tres, dos, uno. Sonia aquí, reporta live desde el sitio de Petria, donde el ministro de OIL es un momento distinto de una conversación. El nuevo pump, un regalo de Presidente Tyra, traerá pronto a nuestra ya no rica nación. Y corta! ¡Oh mi Dios! ¡Nos hemos destruido eso! ¿Por qué? El trabajo no estuvo mal. Estrella del azul. Ah, esto es lo que han necesitado para recién. ¿Qué es esto? Ah bueno, eso. Sí, te lo agradezco. Ok, queridos. Ahora grabamos el ministro. Puedes a la gente que lloró cuando habla de Presidente Tyra. Y ¡Boo! cuando habla de Senador Flores. ¿Tienes lo? Eso es lo que quiero escuchar, Chunky-Wonky. Ok, está llegando el podio, grabálo. ¿Qué es lo que se llama? ¡Boo! 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 ¡C Besides! ¡Boo! ¡Ah! Este es el viejo de la que encontramos en el capítulo anterior. ¡Ah! ¡Ruuun! ¡Estoy aquí, Sonya! ¡Oh, ¡hazle la mierda! ¡Stop! ¡Ay, buenos días! ¡Helme! ¡Ah! ¡Oh no, no, no hacemos eso. ¡Bueno! 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 ¡Es hora de picarse en mi limón, como todos los bonos jornalistas hacen cuando terminan las historias. ¡Sí, que... Para sumarlo, tu intro no fue de mitad de vuelta Si buenis, perfecto En realidad, tu haces un buen trabajo toda la vez Aquí, compártelo una nueva, y todo Uff, excelente, gracias Bueno, creo que creo que es hora de ir, sweet cake ¡Adam! ¡Vamos! Ah, pensé que me iban a invitar Y salí, pero para Ahora acá atrás podemos hacer algo, no? ¿Dónde eres esa mierda? No era como un tacho que podía usarlo ¿La estrellita esta? O sea, ese tacho no existe Bueno, fíjate que se autostop Saca un cartel ahora, duro El camionero, ¿no? Bah, ya se han ido a camión Uuuuuu Por favor Mi novia, duro Esta es la hija del tipo ese que estaba hablando Según el entendido Según el entendido Quiero llevar a camión En la camión En la camión En la camión Je espero que la camión En la camión En la camión No era En el desении Entrassada Mmm... espero que no. Intentando acusarnos, sí. Puedo sentirlo en ti, literalmente. Vamos en la carretera, no puedo hallar mucho. ¿Crees que saben lo que realmente estamos? Mmm... no lo creo. Sí, parecen un poco con esto, para los adultos. Entonces, tengo una idea. Vamos a jugar este juego que encontré y escuchar alguna música. Aquí, toma mi Walkman. ¡Uuuh! ¡Nice! Espera, ¿crees que has jugado antes? Me gustaría saber mi propósito de los enemigos antes de destruir ellos. Bueno, ¿verdad? Eh... Soy un jugador que estándar. De cheap. Perdón. Perdón. No. ¡Ah, pinche! Esto tiene que ser una fila de 4, ¿no? Esto tiene que ser una fila de 4. Me cago. Oh, shit. Y sí. Me cago. Me cago. ¿Cómo es que gané? Me gusta hablar Crazy Chase Yo tengo la canción que Aparece tan loca Entonces ¿Cuándo te fuiste a casa? Para comenzar una nueva vida No, para tener una vida Mi padre cree que estoy suerte De tener una gran casa Y ir a una escuela prep Pero no ¿Crees que? Una cosa normal con tu padre A ver, el padre Que estaba así ¿Qué? ¿Qué? Lo supuse, quede tranquilo No, vieja No, vieja Me siento mejor ahora Que le he dicho a alguien Quiero decir a este niño Está hablando de mí En el otro capítulo Fue una tarde A ver, claro ¿Eres un agente secreto? Eh, no No, no realmente ¿Qué tal de tú? Mmm A ver, no Ehhh ¿Eres un agente secreto? Ah, jefe Un agente undercover ¿Qué? ¿Puedo ser un agente undercover Protestar? Protestar no Eh, y suponiendo Que sea un país democrático Votar Podría funcionar No estoy segura El sistema puede ser rompido Lo cierto es que es la niña Que va a hacer un cambio Si lo ocurra en todo Finalmente, nos acordamos En algo ¿Cómo escuchas lo que dices? No No Control de camino ¿Vas a la velocidad de la velocidad? No No O sea, no creo que lo La Shit ¡Ahora viejo! ¡A romper el vidrio! Chicos Déjame hacer la hablando ¿Claro? No, no lo que quiero Licencia y registración ¡Gracias de ayudar Como podemos, señor. Señor, él es nada más un zombi de la calle. ¿Eres tus niños? No, señor. Solo le damos un viaje. Lo veo. Si, bueno, me mire tanto porque tu padre es el ministro, viejo. Supongo que alguien te conocerá. Hola. ¿Qué pasa? ¿Como estás, gente? ¿Estás bien, hijo? Ah, estoy chill, estoy pan. Estoy bien. Digo, te ves como uno de los niños en los posteriores. Me lo dicen mucho. Me lo dicen mucho. Bueno, solo para ser seguro, necesito ver tus papas. ¿Qué si pudiéramos hacer una donación para el control de la calle, señor? ¿Una donación? ¿Qué hable de eso? Bueno, para una donación, supongo que podría mirar la otra manera. Gracias, oficina. Espera, espera, no realmente vas a pagar a este hombre, ¿sabes? No lo paguen, no lo paguen, viejo. No lo paguen, viejo. Yo me la rebanco. A ver. Quieto. Yo me la rebanco. A ver. A ver, aquí necesito que pegue. No, viejo. Estás equivocado. No me la rebanco, viejo. No me la rebanco, viejo. ¿Qué hacemos? Dijime que lo pude caja para el viejo. Uuuu. Arrancamos. Dijime que lo pude caja para el viejo. Corre, viejo. Dijime que lo pude caja para el viejo. Nooo, malo. No me la rebanco. No me la rebanco. ¿Qué tenemos aquí? Parece que uno de los niños en los posteriores. Vamos a la rebanco. Terminó la partida. ¿Ah? Ah, es otro final. No uno dijo que sería fácil llegar a la frontera. De nada cruzarla. Pero para una jornada que termina. Los otros solo comienzan. Me retardo.